El Dios que nos invita a ser profetas en espíritu y en verdad Esté con todos ustedes De la religión según San Marcos Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén Se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras Es decir, sin lavar Los fariseos en efecto y los judíos en general No comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos Siguiendo la tradición de sus antepasados Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las alusiones Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición Como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados Sino que comen con las manos impuras? Él les respondió Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí En vano me rinden culto Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres Y les decía Por mantenerse fieles a su tradición Ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios Porque Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre Y además, el que maldice a su padre y a su madre Será condenado a muerte En cambio ustedes afirman Si alguien dice a su padre o a su madre Declaro corban Es decir, ofrenda sagrada Todo aquello que podría ayudarte En este caso Le permiten no hacer nada más Por su padre o por su madre Así anunan la palabra de Dios Por la tradición que ustedes mismos han transmitido Y como estas Hacen muchas otras cosas Jesús Una vez más A los fariseos y a algunos escribas Les reprocha su hipocresía Lo honran con los labios Pero en la práctica Su corazón está lejos de Dios Tienen la teoría Y la exigen a otros Pero en sus actos Actúan de un modo muy diverso Esa falta de congruencia Los lleva a detenerse En legalismo Religiosos Y de conductas Que se alejan Del camino de Dios Sobre todo Por su espíritu Por lo que los pueden hacerlo Les gusta ser reconocidos Les gusta quedar bien Ante las multitudes Pero esto es todo Es apariencia Pidámosle a Cristo Que nos regale su espíritu De la verdad Para actuar de corazón Queriendo agradar a Dios Lo pedimos Aquel Que nos acompaña siempre Y que vive y reina Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo Hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Le bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Ellos Amn